¡Suscríbete! La verdad es que sí, yo creo que tan saben el simple hecho de la escuela, a veces nos quejamos, ay es que no trabaja fulanito, pero ahora que salga de la escuela esto va a cambiar, pues no chicos, es que en realidad la vida es así, tenemos que aprender a trabajar en equipo y convivir pues sanamente con nuestros compañeros Totalmente, tú lo has mencionado, el contexto educativo o la escuela es donde más se da el trabajo en equipo, pero también trabajas en equipo en tu familia, trabajas con tus vecinos, trabajas con tu comunidad, todo el tiempo estás trabajando en equipo, pero la escuela es el escenario perfecto para ustedes Sí, la verdad es que sí, yo creo que nunca vamos a ser independientes, siempre somos interdependientes de las demás personas y bueno, esto va formando como un trabajo en equipo en la sociedad, yo quiero que nos platiques cómo podemos hacer para iniciar adecuadamente este trabajo Ok, fíjate que el trabajo en equipo y lo vamos a centrar específicamente en la escuela, seguramente les ha pasado que cuando el maestro o la maestra dice ok, vamos a formar equipos porque vamos a trabajar en equipo Para muchos de ustedes es como, no, prefiero hacerlo solo o hay mucha gente que también ya tiene su grupo perfecto para trabajar en equipo, ¿no? Sí Pasa a ambos lados, entonces, ¿qué es lo importante del trabajo en equipo? Es vital, es importante para la humanidad y en el caso de la escuela es el perfecto momento para que tú puedas conocer a alguien y también conocerte a ti mismo Pues sí, fíjate que esto, incluso hasta me suena como una relación, ¿no? Porque conoces a una persona más allá y ves hasta sus defectos y yo creo que lo que tienes que hacer, bueno, no estoy tan segura Pero buscar a un líder que trate como de sacar virtudes de los demás del equipo para que todos funcionen a la paz Ok, bueno, eso ya es como liderazgo avanzado, el trabajo en equipo, muy bien Pero justamente una de las ventajas de trabajar en equipo es que se juntan muchas personas con características diferentes, ¿no? Entonces sí, siempre va a haber un líder, es una muy buena oportunidad y si este líder tiene la capacidad de desarrollar también el liderazgo y otras competencias en las demás personas Va a ser un equipo que va a desarrollar sus propias capacidades Pero así como hay un líder también está la persona que a lo mejor en el caso educativo es fanático de investigar, ¿no? Y hasta la persona que le tiene bonita letra o que le gusta escribir aporta muchísimo para el equipo Y esta es la gran ventaja de trabajar en equipo que es, confluyen muchas personalidades que permiten al equipo desarrollarse de una manera diferente a si lo hicieran solos Claro, oye, otra preguntota que tengo aquí es, ¿qué pasaría si de repente nos toca hacer equipo con alguien que tal vez no nos caiga? Que pasa seguido seguramente La verdad es que sí Y bueno, acá hay una frase muy buena que es, todo suma Aunque haya una persona que no te caiga bien, siempre tiene algo que aportar y siempre tiene algo que sumar En esta cuestión en específico, la recomendación es, observa, mírala y ve qué es lo que puede ofrecerle No solamente al equipo o al trabajo que se va a realizar, sino a tu propia vida ¿Qué tiene esta persona para ofrecer? Y puede que no sea la persona con la que más hables o que te lleves mejor, pero te vas a dar cuenta de que tiene algo muy importante para ofrecer Quiero que ahorita nos des como a entender por qué es importante trabajar en equipo desde esta parte como educativa Ok, es importante trabajar en equipo y ya lo había mencionado E1 Porque el trabajo se hace mucho mayor, la importancia, las personas tienen un medio en el que pueden desarrollar sus propias capacidades ¿Sale? A pesar de que lo pueden hacer solos, pero el trabajar con alguien más ¿Has escuchado esta frase de dos cabezas piensan mejor que una? Claro que sí Completamente, ahora imagínate cinco o seis personas trabajando en lo mismo Te va a permitir tener diferentes ideas, diferentes creencias que van a sumar al proyecto También te va a permitir relacionarte con otras personas y darte cuenta de elementos que a lo mejor pasabas desapercibidos de alguien Si esta persona te caía mal porque a lo mejor no la habías escuchado hablar o creías que sus ideas no eran muy buenas Y de pronto te permites escuchar a esta persona qué tiene que opinar, seguramente te va a dar una grata sorpresa Claro que sí, oye, yo quiero que nos des un consejo ¿Qué hacer cuando tal vez una persona en el equipo no quiere trabajar o no quiere como aportar? Ok, siempre es importante poner límites en todo sentido Si hay una persona que no quiere trabajar o que no está aportando de la misma manera, establecer límites desde el principio Establecer qué se requiere, exactamente, qué se requiere de cada uno de los integrantes y cuál va a ser la función de cada uno Perfecto, pues oye Iván, muchísimas gracias Por favor, pásanos tus redes sociales o medios de contacto para que igual estés orientándonos un poquito ahí en nuestra vida Claro, me pueden encontrar a través de mi página personal, Iván Tellez López, así aparezco en Facebook Y ahí cualquier duda me escriben y con todo gusto Perfecto, Iván, oye, pues muchísimas gracias como siempre, pues tus consejos y todo lo que nos aportas es súper bueno Y nosotros, pues ya nos vamos, gracias Iván Gracias a ti Y regresamos con más de Zona Arroba TV Gracias a ti Y regresamos con más de Zona Arroba TV Y regresamos con más de Zona Arroba TV